Para evitar todo tipo de tropiezos, incluso el fracaso, diputados locales analizan concienzudamente la iniciativa de ley para brindar los apoyos necesarios para todas aquellas víctimas inocentes que resulten como consecuencia de los enfrentamientos violentos que abrazan nuestra entidad, sostuvo el presidente del Congreso local, Manuel Arváez Robles. Hay una iniciativa para la protección a las víctimas del delito, que en este momento cobra actualidad el asunto de quien resulta víctima tercera, vamos a decirlo así, de los hechos de violencia que se están suscitando. Es un aspecto que no lo teníamos en Nayarit, que merece una revisión más exhaustiva y que seguramente va a tener una buena respuesta por parte del Congreso. Pero está todavía en revisión y en una sujeción a lo actual, a lo real, para poder primero establecerlo como obligación, pero segundo, que sea viable la reparación del daño. No tiene caso hacer una ley que no se va a poder aplicar. Necesitamos, queremos hacerlo antes de terminar el periodo ordinario. En otro orden de ideas, el presidente del Poder Legislativo en Nayarit abundó sobre la importancia de haber dado primera lectura la mañana de este martes al dictamen como decreto de ley de igualdad entre hombres y mujeres para el Estado de Nayarit. Precisó qué tipo de aspectos sobresalen en dicha propuesta. Yo diría que lo laboral. Lo laboral porque si tú te revisas, existen casos que hasta salarialmente una mujer en el mismo empleo, en el mismo espacio, percibe un salario menor al de un varón. Por comentarte un ejemplo, yo creo que en estos tiempos de economía difícil radica mucho la importancia en ese sentido, aunque hay otros, ¿no? Hay otros de que no puedes ingresar en condición de mujer a determinadas labores, a determinados empleos, simple y sencillamente porque no es lo acostumbrado en México que una mujer sea mecánico, decirte algo. Y entonces el precepto cotidiano te rechaza. Entonces hay la obligatoriedad de que te hagan las evaluaciones y los requisitos que marronan a la mujer.